11.119 personas se han incorporado al mercado laboral durante el mes de mayo en nuestra región, lo que sitúa la cifra de desempleados en 201.498. Es además el mejor comportamiento del mes de mayo de toda la serie histórica. La Seguridad Social gana 12.587 afiliados, cifra donde pone el énfasis el Gobierno regional. Ese es un dato positivo de cuál es la tendencia del crecimiento del empleo en la región y esperamos que todas las iniciativas que estamos poniendo en marcha desde el Gobierno ayuden a mejorar estas cifras de paro y a conseguir que el próximo mes bajemos ya de esos 201.000 desempleados que tenemos en la actualidad, personas que siguen necesitando de una acción de Gobierno fuerte. Desde las Cortes, Partido Popular hace referencia a los datos. Es un dato para la esperanza, pero también hay que tener en cuenta dos datos para la reflexión. El primero de ellos, el año pasado en este mes hubo 7.000 y pico personas paradas menos en Castilla-La Mancha. Por su parte, Podemos habla de temporalidad. Les voy a recordar que uno de cada tres empleos de los que se ha creado ha sido en hostelería. Que nos debe hacer reflexionar de cuál es el modelo social, económico y de futuro de país que estamos construyendo. Y PSOE anima a seguir trabajando en esta dirección. Datos que nos animan a seguir trabajando, datos que valoramos positivamente desde el Grupo Parlamentario Socialista. Otro colectivo que también se pronuncia al respecto es ATA. La Asociación de Trabajadores Autónomos habla de optimismo. Yo creo que lo importante en este país es que estemos hablando de que cada día hay más empleo y que hay más empleo estable. Cifras de descenso en todas las provincias y en todos los sectores, especialmente en el sector servicios. La mayor bajada la registra Toledo, seguida de Ciudad Real y Albacete. Gracias.